castaño dulce castaño dulce es recomendado para cuando sentimos que nuestras fuerzas están al límite para esos momentos en los que nos encontramos entre la espada y la pared sin saber qué hacer o hacia dónde encaminarnos para cuando uno se siente desbordado desesperado y abatido castaño dulce ayuda a superar ese estado devolverá esperanza y eso traerá las fuerzas necesarias para dejar atrás ese periodo de oscuridad castaño dulce le ayudará a ver de nuevo la luz al final del túnel